y que mi hermano está justamente en este hotel, como ya sabéis, Ari y Unai se fugaron ayer de casa para irse a un hotel ¿y qué van a hacer? pues no lo sé, así que hoy lo vamos a descubrir preguntarles, Arta, ¿cómo sabes que Ari y Unai está justamente en este hotel? pues porque hace unos cuantos meses, Ari celebró una fiesta Barbie justamente dentro de este hotel ¡oh, oh, 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 oh! ¡corre aquí! mira, incluso hay gatitos, hay gatitos ¡me pongo la capucha! estúpido, tío ¡a ver igual la policía, tonto! ¿me puedes parar de pegarme ya, tío? que me voy a quedar tonto el caso es que ese es el hotel justamente por detrás nos podemos colgar justamente por esta escalera, justamente la que veis ahí sí, claro, yo soy Superman y me voy a poner volando hasta ahí a ver, Guille, vente, anda conmigo salta, salta, Guille estamos literalmente en medio de un maldito hay gente, hay gente se van a chivar, se van a chivar vente, vente, vente por aquí podemos pasar justamente por aquí será buenísima idea sí, pero tenemos que ir rápido, a ver si Ari se va a ir con Unai pues vente, vente, vente vani venembentemos yo te empujo tira vale, tira, tira, tira ueno...... Tío, yo se cojo perfecto, perfecto, perfecto ya estamos justamente en la parte detrás del hotel genial eh, tío, que te has olvidado de mi ven, ven, Guille, ven, vamos rápido, tío yo estoy mayor, ya vas a esas cosas, eh vamos, pasa, Guille, pasa, Guille vamos, tío y yo estoy mayor vale ya está lo ha completado muy bien que lleve pero aquí tenemos que saltar justamente todo esto es un poco loco no 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 estoy un poco lo contigo haces así tío pones el pie justamente aquí es así y si te tiras hacia abajo vamos que llegue a un autobogán pero si nos quedamos justamente aquí y empezamos a colarnos por aquí seguramente lo que pasa es que nos muramos hay que buscar otra opción entonces aquí tenemos otra maldita entrada con un montonazo de maderas y un montonazo de cosas flipa como os fijáis está todo lleno de maderas todo pero que todo lleno de malditas maderas y si nos quedamos por aquí es que hay ratas y te pueden morder el culo si creo que además esto llevará a la parte de abajo del hotel y creo que esa no es la parte que nosotros estamos buscando vale por aquí tenemos también otra maldita parte ya están los de amazon ahí pues eso significa que hay gente aquí que han pedido algo y si nos colgamos por la puerta pues creo que será lo mejor yo también creo que sí aquí yo corre 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 vale está justamente aquí pero la puerta está cerrada guillén y que hacemos la puerta de un cabezazo no no debería estar maldita mente cerrada la maldita puerta sabes debería estar abierta para toda la gente que se hospede en el hotel pues vamos a mirar el botón a ver si está cerrado o no tengo la mano muy gorda es engañado pringados jajajajajaja esta letra no te suena que es la letra de me cago en la maldita leche no maldita vida tío maldita maldita abril que llegue a la leche pero tenemos que ir a por hable y descubrir donde está ari con un hay antes que empiecen a besucrarse corre 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 vale chicos menos mal es que harta es un pringado tío es que que pringado se lo ha creído él se ha creído que estábamos en otro hotel y el pringado seguro que ha ido bueno no ha ido y le he dejado ahí una nota jaja pringado es que es un pringado tío policía 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 aquí te estábamos buscando no te estábamos en el interrogatorio señorita abril que maldita carta nos ha puesto usted en el maldito hotel ah no lo habéis leído si la hemos leído nos ha cobrado muchisimo no es mi culpa ah que no es tu culpa señorita abril y le entiendo a curva donde sale yo no lo puedo decir que te crees que voy a reaccionar a mi amiga para decirnos donde está que os lo creímos y lleve tortura máxima cosquilla dale 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 levanta que maldita si quieres otra ronda de tortura no no tranquilo entonces nos van a decir donde estáis que no pesado que no os lo voy a decir maldita maldita niña por favor donde estáis por favor por favor por favor por favor necesito saber donde estáis agánchate 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 por favor por favor a ver que partido entendéis que no es no sigue fuera los dos va adiós 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 yo lo sé todo pero no os lo voy a decir adiós adiós vale nuestra única salvación va a ser justamente aquella niña valeria es la única que puede saber donde esta y que hacemos para hablar con ella obviamente que vamos a ir a hablar con ella el único problema es que esta ahí con adria esta jugando mira adiós 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 averiguarlo pues que lleve la tira a primer aviso y no voy a darte otro aviso para la igual o no 5 4 3 2 1 pues habla vale a ver no sé nada vale no sé nada pero lo puedo averiguar pues desaparece nuestra vista y averiguar ya corre 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 no sé está un poco raro otra vez que viene a ser el juego de dios pero no le digas nada que quiere servicio que empezamos voy a mantener la calma y no voy a decir nada de hecho me voy a esconder desde la puerta y le voy a pegar el susto de su vida se está liando en la máxima sobre todo que hablas desde el final el vídeo es lo que me sacó de que esto es una locura la verdad a a a a a a a ¡Ahhh!! ¡Ahhh!! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡También está un entorogativo! ¡Ahhh! ¡Nena, nena! ¿Qué hiciste? ¿Qué me está riendo? ¡Li, li, 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 li! ¡Los chistes! ¡Es que es el más lindo mejor libro, chicas! ¡Tenés mejor libro de chistes y retos! ¡Wuuh! ¡Y no os olvides que tenéis muchos más libros! ¡Tama! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wuuh! abril hombre franela y abril no lo sé pero que haces abril una de las cositas pero porque haces eso eh bueno pues porque eso es mi alegría hombre vamos a hacerlo porque contra esto de Aria en la puerta y se lo quiero devolver hombre pues ya esta mira que bonito eh no pero Tania lo que te estamos preguntando es tu sabes donde esta Aria y Unai en que hotel no como que no no me suena que si tienes esta informacion bueno podria saberlo pues cuéntanoslo que mas no hay nadie como tu que te dejaría porque eres la mejor la mas guapa mas bonita la mas preciosa la mas de todo no se digan yo no vale 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 creo que abril esta en la habitacion así que le puedo sacar un poquito de informacion que pasa y ari porque hace tiempo que no la veo eh no yo creo que ari pues esta por ahi rondando por la mazo a lo mejor se ha ido con sus amigos eh si con su amigo Unai a darse besitos ay que vas es que bueno yo tampoco te puedo decir nada asi que pues si que vas a tener que decir como no me lo digas me voy a cabrar mucho contigo pues a mi me da igual que tengas conmigo donde estan los niños aqui otra vez no no te lo voy a decir no 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 y no al traz es que despiertres y no y no ai porque chillais Por que estas chillando pero si no estamos chillando pero porque estas tan loca creo que estoy escuchando a alguien FAQ Si esta Serri pues entonces mi plan va a ser echen al a Serri que esta en la habitacion y me voy a ganar la purse la confianza de abril, amiguit, chisme, tía, de todo. Y mi objetivo es sacarle la información y todo para que me lo diga. Sergi, no te voy a decir nada. Adiós. No, no me voy a ir. Que te vaya. No me voy a ir. Sergi, por favor. No me voy a ir. Que no me voy a ir. No me da la gana de irme. No. Tú, ¿qué parte me entiendes que estás perdiendo el tiempo conmigo preguntándome dónde está Ari y Unai que estarán dándonos una vuelta y tú aquí preocupándote, tío, de verdad? Pues bueno, que se den la vuelta que quieran, pero no puede ser que se vayan los dos juntos cuando yo estoy con Ari. Ay, qué tóxico, de verdad. Por favor, se van a ir los dos juntitos a darse besos. ¡Pues sí! ¡Pero si es que sois tontos! No crees lo mejor, es detective. Pero si se están engañando niños de 10 años. Así que, pringado uno, pringado dos. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No me habléis! ¡No, señor! ¿Por qué no ponéis el señor? Vale, Natalia está totalmente loca. Aquí ya ves, somos unos malditos fracasados. Sí, tío, y creo que deberíamos ir a hospital, tío. Es que somos unos malditos fracasados. Y Sergi, de verdad para allá, por favor, te puedes ir de una... ¿Tú te pondrías celoso también si te hicieras lo mismo? No, que va, para nada. ¡No! Para nada te conozco, ¿eh, Abil? Para nada. Así que vamos a entrar a la habitación. En tres, dos, uno. ¡Hola! ¿Y esta que hace aquí? Oye, una cosita, te tienes que pirar, ¿vale? Solo un momento. No me voy a pirar, obvio. Sí, que hace tiempo que estás aquí. No me voy a pirar, es obvio. Es que no me da la gana. No, no me da la gana. No tengo por qué irme. Es que tenemos que hablar, ¿sabes? Entonces tú no tienes en la conversación. Sergi, vete ya, tío. O por las buenas o por las malas. Ahora, ya no me salgáis. ¡Adiós! Vale, verás, Valeria, cuando vienes y me dices que tienes que hablar conmigo, me das miedo. A ver, ya que eres tan amiga mía, ¿sabes que sí? Vale, ¿tú sabes lo que está pasando con Ari? ¿Qué va? Hombre, yo no sé. Yo sé que tú sabes algo, ¿no? Yo sé que la Ari está a la máximo. Es lo mismo que es, ¿eh? Abril, que somos amigos. Vale, te lo digo, pero prométeme por lo que más quieras y por harta por todo el mundo que no se lo vas a decir a nadie, ¿vale? Sí, vale, vas. Vale, pues, Ari y Unai están en un hotel juntos. ¿Pero en qué hotel? Uno que se llama... Que se llama... Marisol. Marisol. Está aquí. Es que eres la mejor. Ay, gracias, amiga. Sí. Yo cada día entiendo menos. ¿Chicos? Sí. Estamos muy rayados. Sí, déjanos el pan. No, déjanos el pan, no, que a lo mejor lo has... ¡No, no, no! ¿Lo has descubierto? ¿Lo has descubierto? ¡Oh, bebe! Pues la verdad es que no he descubierto nada. ¡¿Cómo no he descubierto nada?! A ver, es broma, es broma. ¡Dale! ¡Ahora habla! ¡Sí! Vale, a ver, pues, están en el hotel. Marisol. 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 ¿Cómo que es Marisol? ¿Qué caja de hotel es ese? Marisol. Marisol. ¿Qué haces? Marisol. Marisol. ¿Qué haces? ¿Quién es Marisol? ¿Cómo que quieres Marisol? ¿Cómo que quieres Marisol? Yo qué sé, será una mujer, pero ¿quién es? ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ser una mujer! ¡Quiero ser un maldito hotel! Tío, es que veis, es que es más tonto que una cuba. Sí, tío, pero no me esperes ya. A lo mejor la propietaria del hotel se llamaba Marisol, pero es como el mar y el sol, entonces es Marisol, ¿sabes? Pues eso, a lo mejor se ha ido al mar, a tumbarse y ver el sol. Es que veis, tío, este tío es muy tonto. Y antes de ir al hotel, porque ahora mismo se va a hacer prácticamente de noche, ya sabes que se hace súper mega ultra rápido de noche, y de noche si vamos es muchísimo más alto, pues sí. Porque a lo mejor les podemos pillar haciendo cosas y besujeos indebidos, así que la noche me acompaña. ¡Tantísimo! Bueno, ya, dejadnos de pelearos, y mirad, el regalo número 20. ¡Vamos! Bueno, que era mi yo, así que fuera. Oye, yo, que lo voy a hacer todos, no lo voy a hacer. Antes de abrir el regalo, no se olvidéis más, Máximo Campanada. Va a ser el maldito mejor directo del año. Esperamos absolutamente todos vosotros junto con vuestras familias. El año pasado lo pasamos genial. Y será el día 31 a las 10 y media de la noche. Os esperamos con vuestros padres, abuelos, primos, hermanos, con todos. Va a ser el mejor directo del año. Y la mejor forma de empezar el año es al máximo con nosotros. Es que va a ser impresionante. ¡Abramos el regalo! ¡Abramos el regalo número 20! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nooo! ¡Mi más tono no lo voy a poder caminar! Es que es más tonto, tío, pero... ¡Eh, eh! ¡Ah, no lo tengo, yo lo tengo! ¡Vale, vale, vale! ¡Yee! ¡Oh, no, qué guapo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es el tren oficial de Papá Noel! ¡Qué locura, tío! Fijaros lo que hace, mirad Bueno, vale, paremos porque esto es maldita mente lamentable ¡Vamos al maldito hotel! Bueno, Maximo Squad, ya son justamente las 11 de la noche Es el momento exacto, es la hora perfecta para ir Porque aún no están durmiendo y las 11 de la noche es esa maldita ahorita que... Bueno, entre que duermes, no duermes y esas cosas ¡Tienes a piecitos y estas cositas! ¡Allí está! ¡Una, una, una, una! ¡Y recoge todas tus cosas! ¿Ves? ¡Ven, corre, corre! ¡Ordena de un punto! ¡Todo! Porque es que actualmente no vais a creer, tío Hasta acaba de descubrir dónde estamos Acaba de descubrir que estamos en este hotel Y es que a horas de noche y hay que recoger todo e irnos Porque como nos pille, de verdad que nos va a matar Así que una y corre, ponte la mochila Y por favor, ¡corre, corre! ¡Va, tío! Vamos a ir al hotel que está a unos 5 minutos Nos vamos a colar por la recepción del hotel Y espero que nos dejen así que acompañarnos en esta aventura Donde estos malditos dos niños van a ser pillados Y plaganti, besuqueándose Vale, justamente el hotel tiene que estar justamente aquí a la izquierda En teoría es esto de aquí, creo que hay luz Vale, aquí, aquí, vale, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es el Hotel Marisol! ¡Sí, sí, sí, lo tenemos! ¡Hotel Marisol! Perfecto, pues vamos a aparcar y entramos Acabamos de aparcar, perfecto ¡Qué mal rollo que da todo esto! Así que espera que se han buscado uno de los peores malditos hoteles de toda la zona ¿Cómo vamos a entrar ahí ahora? Muy buena pregunta, Guille Tú sígueme al rollo y ya está Diremos que no estamos hospedados en el hotel y punto Y si nos dicen que no, ¿qué? Bueno, vamos a probar suerte y punto Quedaros hasta el final del vídeo para saber absolutamente todo Es justamente este hotel, fijaros, está todo apagado Da esto un mal rollo que flipáis, tío Vale, estoy un poco nervioso, pero bueno Vamos a entrar y ya está No le vamos a decir nada al de la recepción Solo entramos y ya está, ¿vale? Vamos a echar, tío Sí, mal rollo y ya está Bueno, vamos a entrar Hola ¿Qué estamos dentro, bro? ¿Qué estamos dentro? ¿Qué estamos dentro? ¿Qué estamos dentro, bro? ¿Qué estamos dentro? ¿Qué estamos dentro? La pregunta es, ¿dónde está maldita la habitación? 206 Aquí está, las 110, 109 Entonces está arriba ¡Qué locura! No sé cómo es decorar un maldito hotel Vale, esta es la 209 209 206 Tiene que estar por aquí Vale, estamos escuchando sonidos por ahí Pero es rarísimo, ¿eh? Así que nos vamos a la máximo corriendo ¡Corre una, corre una y ¡vámonos! ¿Qué está pasando? No tengo ni idea, tío Pero tenemos que ir para aquel pasillo Y me da muy mal rollo A mí también está como súper dejado todo Ahí, ahí, ¿te imaginas que los han secuestrado? ¿Los matan a nosotros ahora, qué? Se han empezado a escuchar cosas rarísimas Bueno, no me van a salir y nos van a hacer algo O esto la mymal rollo de verdad Los que pasaron por ahí, de verdad 204 203 Se está pegando algo que os va a hacer Puedo, fuera, 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 fuera Puedo, fuera, 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 fuera Pero esto es una locura Esto es una locura que divertido Pero no nos estamos metiendo Esto es una locura No sé a donde nos estamos metiendo Pero ¿qué es esto? A lo mejor es otra trampa ¿Como que esta trampa? Pues no lo sé, tío Rápido, rápido, rápido No está pasando absolutamente nada Nosotros hemos evitado normales Vale, eh, eh 206, 206 Si, si, si Vale, que hacemos, que hacemos Pues chicos, vamos a entrar ya Unai Tú vas a contestar Unai Ari, abrirnos la puerta Está Ford encerrado ¿Qué hacemos? Nos llevamos abajo Unai Vale, escúchame Vamos a ir a la recepción Y vamos a decirle que somos Huespedes de 206 Y tenemos una tarjeta Y Ariadna Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos a decir que son nuestros Hijos y ya está Chicos, no os lo vais a creer, de verdad Si os soy un realista, no lo he podido grabar Porque el tío era un super mega ultra Pero no se va a dar Que se han recibido un montón cuando nos han visto con la cámara Vale, vale Vamos a entrar en 3, 2, 1 Abre 3, 2, 1, ya ¿Hola? No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, Guillem Hemos llegado tarde, hemos llegado tarde Hemos llegado tarde, somos retrasados Dios No me lo creo, se han ido, se han ido Vale, Maximus Cuatro, vamos a dejar justamente el vídeo por aquí Muchísimas gracias por ver, mañana os informaremos de absolutamente todo Yo soy Darte y como siempre digo, vive al máximo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo